Ay, mis hijos, no lo puedo creer Sí, ya vengo, voy al baño Dale Amor Gemelos Gemelos ¿Qué es esto? ¡Sacale la mano de encima, flaco! ¿Qué haces? ¡Salí de acá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se me calman los dos, miren, yo les puedo explicar esto ¿Qué cosa? ¿Esclar qué? ¡Son mis hijos! ¡Son mis hijos! ¡No! ¡Mi amor! Buenas tardes, ya veo que se enteraron que van a ser padres ¡Felicidades! ¿Qué? ¡Padres! ¡Padre! ¡Yo voy a ser el padre! ¡No! ¡Yo soy el padre de estos niños! A ver, se me tranquilicen los dos y dejan que le explique la doctora Bueno, esto pasa una vez cada mucho tiempo Es muy probable que una madre quede embarazada de dos padres diferentes Es decir, allí hay dos bebés, uno tuyo y uno tuyo ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser un hombre? Estamos, nos volvemos completamente locos todos ¿Cómo va a tener hijos? Milagro Milagro le dice a esto No grites, no grites El aura del bebé Bueno, yo los dejo ¿En serio? ¿Con el aura del bebé te metiste? ¿En serio? A ver Dejá con la plantita esta No, pero ¿no ves que podés infectar? Ella tiene alergia a los polvos y estas cosas Le vas a hacer mal No te das cuenta No me toques Salí con esto Pero pedazo de hippie ¿Qué te pasa? Sí, te volviste loco ¿No ves que con todo esto la vas a infectar a que cuidara a los bebés? Puede ser la misma malicia que tiene ella Y un hippie roñoso ¿En serio? Sucio ¿Vos viste? ¿Vos sabés a cada cuánto se bañan esos tipos? Duermen en carpas Duermen en el pasto En el barro Por Dios Aire, y no solo eso Sino que también te embarazó Te dejaste embarazar por un hippie Por un hippie Una mujer como vos ¿Mujer como yo qué? ¿Cuál es el problema? Pues yo veo de quién me dejo embarazar ¿Es mi barriga o la tuya? Ah, lo elegiste vos quedarte embarazada de él Y de mí Claro, fue una opción tuya Lo decidiste Yo no decidí que las cosas fueran así Pero así se dieron ¿Qué puedo hacer? Mirá, mirá Yo me voy a hacer cargo igual De los dos No tengo ningún problema Me da la plata Me da la casa Tengo el auto No tengo ningún problema Pero en serio Con ese hippie te venís ¿Vos sabés lo que le puede hacer a un bebé? ¿Vos sabés lo que le hiciste a tu genética? A tu genética perfecta A lo que le acabas de hacer Sí Yo sé lo que le acabas de hacer Porque yo decido con quién sí Y con quién no Vuelvo y te lo repito Aparte ¿Quién te ha dicho a ti Que yo voy a criar al hijo contigo? ¿Quién te dijo? Tú y yo no estábamos juntos Y no estamos juntos Vas a criar sola a mi hijo Vos solita lo vas a criar ¿Con qué trata? Yo veré Yo veré Yo veré Yo me las arreglaré ¿Qué? Te va a ayudar el hippie Andando en bicicleta Te va a llevar y regalándote flores amarillas Dejame de joder Bueno Por lo menos él me regalaba flores amarillas Y tú no Yo te regalé una casa Yo te regalaba autos Viajes Cosas muchas más importantes Que una florcita amarilla No me vengas a discutir Taradece como esa Bueno entonces ¿Qué me estás tratando de decir? Que me compraste con casa y con carro Yo no te compré Yo te di amor también Yo soy una persona cariñosa A lo que voy es que Si me querés hablar de material Me estás comparando una flor amarilla Con una casa En serio Mucho más importante Ahora vas a tener hijos ¿Qué necesitas? ¿Una casa? Yo la tengo ¿Qué necesitas? ¿Plata? Yo la tengo ¿Necesitas alguien que sea padre de los hijos? Yo No estábamos juntos Y no es una cuestión de casa, de dinero Tú sabes que hay algo entre nosotros Que no estaba funcionando Las últimas semanas nos estábamos llevando re bien Y de hecho Desde que apareciste embarazada Que nos estábamos llevando re bien Y que venimos teniendo una relación hermosa Pero decidiste esconderme un hippie roñoso ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde duerme ese tipo? En el baúl de un auto Ese no es tu problema ¿Cómo te dio el gusto para acostarte con un tipo así? Bueno, pues tal vez él llenó algunas expectativas que tú no No, ¿sabes lo que me sorprende? Que si yo hubiera sabido que vos En el tiempo que nos tomamos Te estabas acostando con media ciudad No hubiera estado con vos No hubiera vuelto con vos Bueno, pues no vuelvas conmigo y ya Se acabó Arturo, a mí no me vas a venir a perder el respeto Ni mucho menos a decirme Con quién me acuesto y con quién no ¿Qué te pasa? ¿Quién es? Ay, Dios ¡Familia! ¡Llegué! ¿Se puede saber qué hace este puto acá? ¿Me vengo a vivir aquí, obviamente? ¿Esta es mi casa? Toma, para nuestro hijo ¿Qué es esto? ¿Esto es mate? Siempre quise probar ¿Cómo se come? ¡No, no, no! ¡No toques, no toques, no toques! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No saqué la bombilla, no toques, salvo que no es tuyo Él acá no se queda, eh Ni, loco, él acá no se queda Ay Ay Ay, te traje esto para el bebé Ay, qué lindo ¿Te regusta? Sí, lo voy a pegar allá Ah, te regusta ¿Qué es? Vamos a ponerlo ¿Qué es esa asquerosidad? ¿Y qué me vas a llenar de saumerios el lugar ahora? ¿Eh? ¡Dios! Hola, mi amor Llegué Mirá lo que conseguí Mirá lo que traje ¿Qué carajo le hicieron a mi sala? ¿Qué es todo esto? Apagá eso Mi amor, vos sos alérgica a esos humos Te vas a armar a los bebés también ¿Cómo te dije que no prendieras un saumerio? Venís y prendés un saumerio Shhh No grites Ya Relájate Relájate Tenemos que aprender a convivir los tres Justamente, por eso Yo sabía que le gustaban los saumerios ¿Qué hice? Compré un home fire ¿Un qué? Un home fire ¿Un qué? Un home fire Incienso No, incienso nada Es un peligro eso A vos te hace mal el humo No Es alérgica a eso Viene la aura de la casa Y la aura que tú estás contaminando con tus gritos No la hacen miedo Yo no voy a contaminar nada en mi casa Porque es mi casa Y la aura está perfecto Así que esto es vaporcito Que no le hace mal a mi amorcito Bueno, me hace mal que ustedes se la pasen gritando porque me duele la cabeza Él está gritando Los dos están gritando Los dos Se callan Él empezó Yo empecé Empezaste vos decorándome todo esto así ¿Qué es esto? Pedazo de hippie roñoso ¿No ves? ¡Quedó re bonito! Estamos en octubre ¿Qué hacen las luces de navidad en octubre? A ver Parecen dos niños chiquitos de verdad Se callan Me tienen harta Está bien Yo entiendo que tenemos que convivir Y aprender a convivir entre todos Me parece perfecto No tengo ningún problema ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Siento un disturbio en tu aura Creo que está Mi Laura está bien Dejala bien Dejala tranquila Dejala en paz Gracias No la contamines Con tu... Relajate Basta No ¿Qué es eso? Natural ¿Natural de qué? No sé Pero dice natural Esto es la hojita verde Es la hojita verde Está tomando la hojita verde Bueno Bueno Ya Eso a él lo relaja Yo qué sé Rafael ¿Puedes rec... Ay Mira Al principio era uno Y estaba todo bien Después fueron dos Y estaba todo perfecto Pero ahora son tres No me puedo hacer cargo de tres No No te tienes que hacer cargo de todos Yo me mantengo solo ¿Ah sí? Sí Y contame ¿Qué haces? Yo dejo que todo fluya El universo provee Ay El universo provee Mi amor Sí No puedo Con esto no puedo El universo soy yo Yo soy el que está proveiendo La casa La plata La comida Esto que armás El universo te puso aquí para nosotros Esto muérdago Sí Está re lindo Sí Sí Bueno yo también lo dejé Porque a mí me gusta Y nos podemos adaptar Está bonito Realmente me da una Vibra muy relajada Sí Y pues al niño le hace bien Vibra relajada ¿Quién sos? Creo que lo botaste por error a la basura Yo te lo traje Ah sí Se me cayó Bueno pero Me gustó mucho el cochecito que le traí ¿Viste? ¿Viste? Y lo compré Del color que a vos te gusta Del color que vos me habías pedido Conseguí una marca mejor De la que habíamos hablado antes Tengo un cunga Que es más sano para el bebé Tú lo cargas Lo amarras Y se amanda la forma del bebé Un cunga ¿Un qué? Cunga ¿Un qué? Un cunga Un cunga ¿Qué es un cunga? Yo creo que por ahora Estamos bien con el coche El cochecito está bien ¿Sabes? El cochecito está bien ¿La escuchaste? Bueno Está perfecto Perfecto Y apaga eso Y deja los dos Me apaga Que va a funcionar mucho mejor ¿Y sabés qué traje mi amor? Mirá mirá Le cargué Acá Para que los chicos crezcan estimulados Porque leí en un libro Que era re importante esto Música clásica Música Leí en un lugar Que la música clásica Estimula Los sentidos de los niños Cuando están en el estómago Para que después de grandes Sean mucho más inteligentes Y yo les toco la guitarra No, no toques, gracias Con esto Vamos a lograr Que ellos sean los más inteligentes Y los mejores empresarios del país ¿Te podés dejar de tocar la guitarra? No, la ayuda La ayuda Una música clásica Que es mucho más importante Música Natural Hay gente que dedicó su vida A la música en serio Bueno Yo también No, vos no Me tienen harta ¿Está yo? Todos Miren, ¿saben qué? Estoy vibrando muy alto Y lindo Con tu guitarra y todo Bueno, sí Todo lo que tú quieras Pero no los estoy soportando Sí Así que mejor me voy a dormir Una siesta Sí Vamos a dormir una siesta No Yo me voy a dormir Una siesta sola ¿Segura? Sí La canción 3 es la más linda ¿Ves? Eso es lo que ocasiona tú ahora ¿Qué? ¿Que le den ganas de dormir y descansar? Por supuesto Que es lo que necesita No que le toquen la guitarra Y le rompan los tímpanos, hermano Y apaga esa lucecita Te lo pido, por favor Que la luz la apago yo El universo Mi bebé Crecerá entre árboles Y animales Bueno, son mis bebés Porque son dos Aunque uno no es mío Pero igual lo voy a querer Mucho, mucho Así los voy a querer ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sacaste un demonio de ahí adentro? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué todas tus malas energías? Mis malas energías Ahora es mi culpa que huele así Sí, sí, sí ¿Vos vas al baño y es mi culpa? Sí ¿Esto va a ser así? ¿Va a ser siempre mi culpa? Bueno, está mejor que el hoyo que yo tenía Por supuesto que está mejor que el hoyo Y se murió tu mascota Lo siento No, mi amor, no entres ahí Mi amor ¿Qué comiste? ¡Eres un puerco! No, yo no fui ¿Cómo que un puerco yo? Voy a ir a otro baño Pero No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Sí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se te ofrece? Vamos a dormir Vamos a dormir Mira, hay mucho espacio allá en la sala si quieres Pero acá adentro no vas a dormir, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo que no? Si es mi cama y veníamos durmiendo juntos Este, mi cuarto Veníamos ¿Hay otro cuarto? Veníamos Tiempo pasado Ahora estamos en el presente Ya no dormimos más, lo siento mucho Pero ¿Pero por qué no? No, no, si vos y yo somos pareja ¿Por qué no? Somos No, no, no somos pareja No te equivoques, ¿sí? Además me duele mucho la cabeza y me quiero ir a dormir ya Sí, déjame en paz ¿Pero por qué no? ¿Cómo que no somos pareja? O sea, si veníamos durmiendo y estábamos re bien Todo porque vino el hippie No, no, no El hippie aquí no tiene nada que ver Ni siquiera lo metas ¿O quieres que te recuerde lo que me dijiste hace unos días? Ay, es que te metiste con media ciudad Si hubieses habido no hubiese regresado contigo Entonces, no estamos juntos No vamos a estar juntos Y voy a dormir sola hoy y el resto de los días Perdón, mi amor, tú sabes que no pienso eso Pasa que estaba enojado Ay, qué pena Ahora te haces cargo de tus palabras Estabas enojado, perfecto Ahora te haces cargo y te largas a dormir ayer Pero me giro para el otro lado No Aunque sea, no me hagas dormir en el hippie No, chao Mi amor Pero aunque sea dormí con Pepito No lo dejes solo No quiero dormir con el hippie No, chao Si no, la transpiración Hola, hermano ¿Qué haces, brother? ¿Todo bien? Quería saber si hay una posibilidad de que me comportas un pedacito de tu carpa Que, bueno, quiere dormir sola, viste, por el tema de la panza Está bien, no te preocupes No escuché un por favor Por favor Es broma, acuérdate, hermano Sientes como en tu casa Ven, ven Gracias Como en mi casa En mi casa En mi casa Somos como Sí, sí, sí Esposos porque tenemos a la misma Sí, sí, sí Ahí va Así ¿Te parece? Eres como que raro Yo soy raro, sí Toma Creo que se te volvió a caer por error Sí, se me cayó a la basura Sin creer Los piecitos, los piecitos Dios mío Está bien Codo Respeta Respeta el límite de los armadones Te lo pido, por favor Déjame que me estoy acomodando al universo, ¿sí? Porque no es una posición de yoga también, Caceta ¿Y si nos contamos secreto? ¿A su lado ha agregado desafío? Sí, pero no voy a jugar con vos No quiero hacer nada Es aburrido Quiero dormir Tengo que trabajar mañana Alguien tiene que pagar todo esto El universo Me muero porque los conozcas ya Sí, es que Cinco minutos Es mi mamá Mi mamá ¿Está hablando con alguien? Sí, obviamente no Me voy a perder la cita que tenemos hoy Sí, sí, ahora me voy a cambiar Me voy a bañar Y de ahí ya Ya salgo para allá ¿Hay un tercero? ¿Hay un tercero? No creo Sí, sí, sí ¿En qué se llama? ¿En donde siempre? No te sigo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, donde habíamos quedado Perfecto Listo Ya voy para allá Chao Besito Buen día Buen día Buen día Ay, hiciste mate Qué rico Gracias ¿Qué haces ahí? No hay que sacarle la bombilla No hay que sacarle la bombilla Vos me querés matarte un bobazo a mí La bombilla no se saca Escuchame ¿Bombilla? No Esto es una bombilla Decirle sorbete si querés Escuchame Yo me voy a cambiar Y la voy a seguir Porque esta chica Se está yendo a encontrar Con este tipo No sé quién es Y yo ¿Vas a venir? Si el universo quiere Escuchame ¿Vos estás seguro? Porque O sea Yo sé que soy celoso Y a mí me odia Por eso Pero a vos No A mí todo el mundo me quiere ¿Tú me ves? ¿Quieres? No Pero Si me acompañas Te lo agradezco No estaría mal Sí Sí Hay un tercer padre Tenemos que conocerlo Debe ser padre ¿De eso estaban hablando? Pero vos Nene ¿En qué mundo vivís? Pajá de Neptuno Hermano Sí Es lo que está pasando Acá Ay qué bestia Ay qué sucia Que está esta puerta Sí ¿Me dan permiso Por favor? ¿No querés que te acompañemos? ¿A dónde vas? Podemos ir juntos No Voy sola Yo me sé cuidar sola Hace bastante tiempo atrás Sí Bueno Estás con 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 nuestros hijos Claro ¿Te podemos llevar? Yo te llevo un elato No Tengo una cita Y No los necesito Así que Una cita ¿Con quién? ¿Y desde cuándo Yo le tengo que dar explicaciones A ustedes O a alguien? No, no No Se apartan Súper A ver con alguien A ver con alguien Tenemos que trabajar juntos Y ir a ver con quién se está juntando Ya Sí, sí Juntos No, no Tampoco tanto Tampoco tanto Tampoco tanto Juntos nomás De equipo ¿Sí? Jaja Sin tocarnos Vamos Sí Como te decía O sea Son buenos chicos Pero Se la pasan peleando Y me duele la cabeza Bueno Igual Me parece de locos Que sean dos Algo muy Muy extraño Pero igual Tú sabes Que cuentas con mi apoyo Te noto Te noto feliz Pero a la vez Agotada Sí La verdad que sí Esos dos son Ay Me sacan canas verdes Pasan peleando Todo el tiempo Pero bueno Nada Me va a tocar Aprender a convivir Con ellos Y que se lleguen bien Pues son unos padres De mis hijos Son hermanos Hermanos de pierna Mi hijo A ver Tampoco así Bueno, bueno Igual Igual Tú sabes que La finca de papá Está para cuando quieras Puedes ir Perderte unos días Olvidarte de estos dos tipos Y eso le hará bien A mis sobrinos No, no Yo sé Mi papá también me ha llamado Y me ha dicho Pero pues Ay, no La relación con mi mamá Es complicada Y la verdad que no lo quiero ver Ni darle explicación Pero ¿Qué te lleva A estar con estos dos tipos? La parte económica Porque son sus Sí, pero son sus padres Y tienen Los niños tienen que estar con sus padres Pero ay, espérate Espérate Voy, voy al baño Que ay Paso haciendo pipilla Cada rato Se nota que te tienen estresada Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Tu signo de zodiaco ¿Con qué animal te identificas? Tengo ¿Hace cuánto la conoces? Tengo dinero No me hagan daño Si tuvieras que elegir un elemento ¿Cuál sería? ¿Tierra, fuego, agua o agua? ¿A vos te parece que yo necesito dinero? ¿En serio? ¿Qué hacen ustedes dos acá? ¿Quiénes son ustedes dos? No, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted con ella? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Su novio? Explícate ¿Sos el tercer papá? Te hizo una pregunta ¿Qué? Ah El tercer papá Ah, ustedes son los Los dos hombres maduros Que están con mi hermana, ¿no? Sí, porque es mi hermana Yo soy Sería, vendría a ser Y si es que lo acepto Su cuñado ¿Qué es el cuñado? El hermano Es el hermano Igual está sospechoso Porque no has dicho que tú Pero, pero, para, para Me da risa El contraste de dos vidas Que escogió mi hermana El tipo Empresario Forjado Estudiado ¿Qué te dice? Tiene buenas vibras ¿Sí? Y el vago Que no hace nada ¿Vago? Perdóname Toca la guitarra No es ningún vago Sí Ok, ok Y toca muy bien la guitarra En todas las esquinas Ok, ok Veo que ya se Tampoco te abuses Veo que ya se valoran Dónde está ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me están robando Me están robando ¡Eh, eh, eh! ¡Déjala! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Segura? Sí Sí, sí Ya Me asusté Era horrible ¿Qué haces acá afuera? Sí Es peligroso ¿Qué hacen ustedes dos acá? Ah, es que justo queríamos tomar un cafecito y nos venimos por acá porque nos gusta esta cafetería. Sí, son buenos. ¿Se das cuenta de la confianza que te tienen? Sí, 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 claramente. Estamos cuidando a tus sobrinos, ¿sabes? Sí, sí, claro, cuidando y me están siguiendo. Sí, porque te acabamos de salvar, discúlpame, te acabamos de salvar. ¡Ya! Dios, con ustedes siempre tengo que gritar. Vámonos, vamos. Sí, 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 perdón, perdón. Laven los platos, arreglen la cama y que mi hermana no pase por ninguna de esas necesidades. Vayan. Vamos a hablar después. A mí no me gusta que me griten. Pero dejémoslo solos, dejémoslo solos. Sí, sí, dejémoslo solos. Llevan en auto, en auto, nada en auto. ¡Ningún plato sucio! ¿Qué no me da, no? Pero se preocupan por ti, se ve que te quieren. Igual se ven locos y todo, pero son buenos tipos. Yo sé que van a ser buenos padres. Yo sé que van a ser buenos padres y todo, pero pues tengo que tenerles un poquito de paciencia, ¿no? Diría que mucho. Vamos. Yo amo a mis hijos, hijos, y a su padre también, a sus padres también, a su madre también, a su madre la amamos mucho. Bueno, ya. ¿Pueden dejar de cantar esa canción, por favor? Es un temón, es un temón. Olvídate, pero esto va a romper todos los récords y se la vamos a enseñar a los niños. ¿Te cambió el aura o no? No, siempre fue mi aura, pasa que me dabas asco, pero ahora te quiero un poquito. Te quedan re bien esas gafas, te vienes a usarlas más. Gracias, ¿sabes qué pasa? Los lentes de contacto me irritan los ojos. Entonces, me empecé a usar estas de vuelta, porque voy y vengo, porque no encuentro unos lentes de contacto que no me molesten tanto. ¿Quieres probarte estas? A ver. Sí, estas no están tan mal. Acabo de romper fuente. ¿Qué? Rompé fuente, rompé fuente. Voy a prender el auto. Yo voy a ver el incienso. Pará, yo voy a hablar con el médico. Las piedras, las piedras de Laura. Las piedras de Laura, sí, sí. Pará, 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 pero quédate con ella. Las respiraciones. Ayúdala, ayúdala con las respiraciones. Adiós, vamos. Felicitaciones, mi amor, lo hiciste tan bien. Es la mejor, mi vida. Créeme que todo este dolor es bueno para Laura. Bueno, bueno, el dolor es dolor, tampoco que sea algo bueno, digamos. Lo hiciste increíble. Ay, sí, sí, gracias. Lo soportaste re bien, felicitaciones. Felicidades a los padres. Son tres bebés. ¿Qué? No, 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 no.